Sin rodeos en Unión Radio, la voz de la esperanza, tu franja juvenil, ya lo sabes, miércoles, 7 de la noche, jueves. A la 1, 30 de la tarde, repetición. Sábados, a las 5 también. Así que tenemos acaparado el espacio juvenil de la radio. Poquito a poquito vamos invadiendo ahí todo el espacio de la programación de Unión Radio. Eso me recuerda a las invasiones 2.0, 2.1, 2.2. Cuando éramos seguidores, 2.0, 2.1, 2.2. Ahora sin rodeos. Y bueno, ya que están acá, hablando acerca de la serie de homosexualidad que ya hemos presentado, hablando primero sobre ellos en el sentido de cómo es que viven la homosexualidad o por qué se busca, por qué se elige. Y en el segundo programa, hablando de nosotros como cristianos, cómo debemos percibir esta situación, cómo debemos relacionarnos con aquellos que tienen prácticas homosexuales. Este tercer programa, nos atrevimos a hacernos la pregunta, ¿puedo dejar de ser homosexual? ¿Puedo dejar de ser gay, lesbiana? Respondamos esas preguntas más adelante con nuestros invitados especiales para esta oportunidad, la psicóloga Lidia de Norato y el pastor Jarrot Guzmán. Así que, pareciera que nuestro equipo de sin rodeos está creciendo. Sí, poco a poco. Y qué bueno, qué bueno que vas a estar con nosotros también, porque tú eres nuestro invitado especial. Vamos a hablar sin rodeos ahora. ¿De qué? Ahora. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora, ahora? Ahora, ahora, ahora. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Primero la intro y luego el tema. Sí. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Tenemos ya a nuestros invitados con nosotros presentes en Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. A ustedes también ya los tenemos por acá. Gracias por quedarse, por compartir esa transmisión. Que lo hagan, ¿verdad? En YouTube y en Facebook. Sí, por favor, por favor, y vayan a la serie de programas que hemos presentado para ustedes en Sin Rodeos. Parte 1, parte 2, sobre la homosexualidad. Homosexualidad, espero verlo decir bien. Ellos, homosexualidad, yo. La homosexualidad del cristiano. No, ¿verdad? Ahora sí iba a volcar, ahora sí me confundí todo. Es un tra de lenguas, pero miren, pues la idea es que el primer programa habla sobre la homosexualidad y ellos. Sí. Es decir, quienes se consideran homosexuales. ¿Por qué es que llegan a ello? ¿Por qué llega esta confusión a sus cabezas? El segundo programa habla sobre la homosexualidad y yo como cristiano. ¿Cómo debo aceptar? ¿Si debo aceptarlo? ¿Si no debo aceptarlo? ¿Si debo compartir con ellos? ¿Cómo es que tengo que hablarles? ¿Cómo me relaciono también con aquellas personas que se definen como homosexuales? Porque igual y creo que también en ese programa desmentimos muchos mitos, ¿verdad, Pablo? Sí, nos ayuda mucho. Del margen que dejamos. Ah, es que es homosexual, es gay, es lesbiana, entonces mejor que ni entre a la iglesia. Algo por el estilo. Y eso nos llevó a este tercer programa que va más dirigido a aquellos, Pablo, que probablemente ya no quieren seguir ese ritmo de vida, esa experiencia, quizá la quieren dejar. Así que hablaremos sobre cómo dejar de ser homosexual. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué quisiera dejar de serlo? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Estamos listos. Con nuestros invitados para hoy. Sí, estamos listos. Gracias por estar con nosotros. Licenciada Lidia González de Norato, ella es psicóloga clínica. Y con nosotros, el pastor Yarros Guzmán. Un gusto saludarles y qué bueno poderles ver nuevamente. Para mí una bendición poder estar con ustedes nuevamente y esperemos que este programa sea otro de psicoeducación. Eso, ajá. Precisamente lo que mencionaba la licenciada, psicoeducación, es lo que buscamos en este programa. También somos una radio adventista, somos Unión Radio. Y sabemos cuál es nuestra postura también ante ello. Pero más que imponerla, quisiéramos compartirla, quisiéramos a través de la Biblia decirles qué es lo que Dios espera de sus hijos, de ustedes, de nosotros, como seres en esta tierra que tratan de sobrevivir cada día ante cada una de las ideologías. Así que iniciamos con la primera pregunta y es con usted, psicóloga. ¿Se podrá dejar de ser homosexual acaso? Ok. Para poder responder esta pregunta vamos a dividir dos términos que en algún momento se nos pueden confundir. Orientación sexual e identidad de género. ¿Ustedes saben qué es? Wow. Yo creo que tenemos una idea. Yo era lo mismo. Sí. ¿Será lo mismo? Bueno, yo diría que la orientación sexual es como la predominancia del gusto de una persona. Ajá. Y la identidad es aquello como se define la persona. Ok. Vamos por ahí. Le vamos a poner una estrella. Sí. Por favor. Ok. Orientación sexual va a ser mi elección propia, mi atracción, la atracción que yo voy a tener hacia alguien. Sexo afectiva, emocional, ¿sí? Esta va determinando mis emociones porque van así, van en esta línea. Yo pienso, yo siento, yo hago. Ajá. ¿Sí? Esa va a ser la línea de mi orientación sexual. Va a ser una elección a través de mis emociones. Ahora, mi identidad de género ya está determinada. Mujer femenino, masculino, hombre. Va a ser cómo percibo yo mi cuerpo y cómo percibo yo, cómo me percibo yo como persona ante mi sociedad. Esas son las diferencias entre ambas. Una es mi elección hacia algo, ¿sí? Atracción. Y la otra ya está determinada. Mi identidad de género es cómo yo me veo en mi sociedad, cómo me muevo, cuál es mi rol dentro de la sociedad. Ahora, la pregunta no tiene nada que ver con lo que yo les estoy respondiendo. ¿O sí? No. ¿Será que puedo dejar de yo ser homosexual? Si ya tuve mi elección, si ya elegí, ok. Debo de tener en claro qué es lo que no quiero aceptar y qué es lo que me genera en algún momento controversia. Mi género, cómo me percibo, o cuál va a ser mi elección a través de mi pensamiento, mis emociones y mi conducta. Cuando yo vaya a elegir, debo de tener claro que todo es un conjunto. Si yo voy a elegir, debo de estar. Yo le digo a mis pacientes. Cuando tú eliges algo, no lo elijas cuando estés muy enojado, muy feliz o muy triste. ¿Por qué? Porque vas a elegir mal. No lo hagas. Tienes que estar tranquilo. Lo voy a traer acá. Cuando yo elija, yo tengo que estar sano emocionalmente. Tengo que tener la madurez para venir y decir, sí, esto soy. Sin haberme dejado influenciar por medios, mensajes. Hay un libro, yo no sé si ustedes lo han escuchado. Por entornos también, ¿verdad? Por entorno, exactamente. Hay un libro que se llama Generación Light. Y la premisa de ahí es, si quieres probar, pruébalo. Si no te gusta, no, déjalo y prueba otra cosa. O sea, es el momento de ser libre y puedes hacer lo que tú quieras. La Generación Light. Cuando yo elijo, debo de saber si yo estoy eligiendo o me estoy dejando influenciar por alguien más. Es una moda. Tienes que saber la historia de tus padres. Tienes que conocer tus heridas de infancia. ¿Quién te enseñó qué es el amor y cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes tú el amor? Si tu niño está sano o en algún momento fue sobreprotegido, desvalorado, abusado, violentado. Tienes que saber todo tu entorno a nivel emocional para poder elegir. Pero tienes que estar sano para poder venir y decir, esto soy, esto quiero ser. Pero elegir con libertad y con madurez. Wow. Realmente esto es abarcante sobre la toma de decisiones que se toman en la vida. Y algo tan importante puede llevar a una persona quizá a cambiar. Lo vamos a dejar como parte del desarrollo del programa. Ahora, esto va para usted, Pastor, de manera directa. Ya que hemos hablado de esto. ¿Por qué la homosexualidad es considerada como un pecado? Hablando de esta, tal cual lo ha mencionado la licencia, es una orientación sexual, una identidad que la persona toma. Desde la perspectiva bíblica es un pecado porque cuando Dios estableció o creó los dos géneros, valga la redundancia en el comentario que voy a hacer, Él los hizo de esa manera. Es decir, no coloca a las personas y les dice, elijan lo que ustedes crean más conveniente. La Biblia sí tiene absolutos. Sé que en la sociedad que vivimos decimos que no hay absolutos, que todo es relativo. Sin embargo, la sociedad también se mueve con absolutos. Lo que pasa es que no los quiere identificar cuando no le conviene. Me estoy refiriendo socialmente. Así que sí existen absolutos. Es más, si hablamos de leyes naturales, la gravedad es un absoluto. Es decir, ningún cuerpo que se tire desde un puente va a elegir si se queda flotando o va a caer. La ley de la gravedad lo va a llevar al fondo. Y en eso pensé exactamente. O sea, sí existe científicamente absolutos. Bíblicamente hay absolutos. Y en absoluto es que Dios cuando creó al ser humano, varón y hembra los creó. Dice Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Absolutos hay un hombre y hay una mujer. No es como me autopercibo, no es como me identifico. Aunque hay aspectos fisiológicos que me pueden llevar a identificarme de esa manera. Es lo que debe ser más correcto es como Dios lo ha establecido. Ese es un punto. Ahora, ¿por qué es pecado? ¿Por qué se considera pecado? No es que la iglesia o el cristianismo lo considere pecado. Bíblicamente, la escritura al mencionar que Dios creó hombre y mujer, también les dice en el verso 28. Los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Y les dijo fructificar y multiplicados. Es decir, desde ya está diciendo. He creado un hombre y una mujer con una función. Que puedan disfrutar. Uno. Y dos. Que puedan multiplicarse. Entonces, vemos ya algo contra la naturaleza cuando, digamos, dos personas del mismo sexo no pueden reproducirse. No pueden multiplicarse. Entonces, quizás pueden venir formas alternas. Alguien que está viendo podría decir, mire, pero existen personas heterosexuales que tampoco pueden multiplicarse por problemas genéticos, por problemas de salud, etc. Fertilidad, pero esos son la excepción a la regla. Y tienen esa decisión, quizás. Exactamente. O algunos deciden no tener hijos, pero biológicamente sí podrían tenerlo y podrían multiplicarse. Entonces, vemos que en la misma naturaleza ya Dios ha establecido precisamente ese denominador común de la heterosexualidad. Ahora, Dios, preveyendo el pecado, sabe perfectamente qué es lo que podría ocurrir. Recuerden que pecado es todo lo que se desvía de la voluntad de Dios. Entonces, si ya desde el mismo principio la Biblia nos dice que el varón y la hembra fueron creados para fructificar y multiplicarse. Hay una instrucción en Levítico 18, 22, donde se le dice al pueblo y yo le recomiendo leer Levítico 18. Es interesante. Ahorita estamos tocando esta temática, pero Levítico 18 habla de diferentes situaciones, habla del incesto, habla de una variedad de situaciones. Y dentro de ello dice el versículo 22, no te acostarás con varón como con mujer, porque esto es abominación. Es decir, Dios mismo dice que eso no es correcto, dice que es pecado. Abominación, pecado. Sí, es lo que abomina a Dios, lo que repudia a Dios, ¿verdad? Ojo, él no está repudiando a la persona, está repudiando la acción, ¿verdad? Pastor, y quiero hacer un paréntesis, ¿me da permiso David? Claro. Pastor, pareciera que esto lo vemos y decimos pecado es malo, ¿sí? Hago lo contrario al pecado, es bueno. Pero, ¿por qué Dios abomina el pecado? La Biblia menciona claramente que Dios es santo, justo y bueno, y el pecado no se encuentra en él. O sea, él es santo. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó perfectos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos. Los creó perfectos. Pero la Biblia menciona que en el cielo, aunque los creó perfectos, tenían libertad. Y la libertad existe. Realmente, la libertad es la capacidad de elegir, ¿verdad? Lo mismo que menciona la licenciada cuando se refirió a ese aspecto de que una persona debe ser consciente en sus elecciones. Y eso es parte del libre albedrío. En esa libertad de elección, hubo un ángel que se reveló contra Dios, a pesar de que tuvo toda la evidencia para no hacerlo. Pero él decidió revelarse. El problema es no solo que se reveló, sino que también su manera de pensar engañó a una buena parte de los ángeles, que dice la escritura, que se trajo a la tercera parte de los ángeles con su engaño. ¿A qué me refiero con esto? Aquí ya estamos hablando de la influencia. Quiere decir que cuando alguien toma sus decisiones y se revela contra un principio, también puede influir en otros a que hagan lo mismo bajo ciertos argumentos. El enemigo engañó a la tercera parte y se la trajo bajo su argumentación. Adán y Eva fueron creados perfectos. Dios les dice, no hagas esto. Y lo hicieron. Eso significa que tuvieron libertad para hacerlo. Esto viene a mi mente, el texto que dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo puedo elegir, pero no todo lo que elija necesariamente me va a edificar. Si volvieran a resucitar a Adán y Eva y le preguntaran desobedecerías, ellos con ver todo lo que... Ellos sí disfrutaron la perfección y vieron también las consecuencias del pecado. Y la degradación. Y la degradación. Es más, ellos vieron que su propio hijo mató, mencionamos el programa anterior, a su otro hijo. Pero para ellos algo nuevo. Nadie, no hay un antecedente de que alguien haya matado a su propio hermano. Y ellos lo contemplaron. Estoy seguro que ellos mismos dirían, definitivamente, esa libertad que tuvimos de elegir, hubiéramos elegido obedecer. ¿Verdad? Así que, desde la perspectiva bíblica, amigos, es un pecado porque va contra la naturaleza. El pecado es lo que va contra la naturaleza de Dios. Y Dios es santo. Al final de todo esto, el pecado, en un resumen, nos termina alejando de Dios. Es correcto. Que Dios quiere estar con nosotros. De una manera u otra, es lo que experimentamos como seres humanos con nuestras decisiones. Una acción, una reacción. Así es. Al principio mencionaba, licenciada, que hay que profundizar, escarbar, llegar a analizar muy bien una decisión a tomar. Pero, acerca de la homosexualidad, ¿será que existirá una terapia puntual para dejar de tener esas prácticas homosexuales? Existen algunas, sí. En Guatemala también existen. Pero no es la adecuada. La terapia de conversión ha llevado a que estas personas, que por elección, cualquiera que sea, han decidido ser homosexuales, lesbianas, y han querido dejarlo. Pero, los padres, los familiares, los internan en un lugar como lo que nosotros llamamos acá, un centro de rehabilitación. Solo que son centros de conversión sexual. ¿Dónde van? Violaciones consensuadas. Porque si yo no he probado hombre y decido enamorarme de una mujer, tal vez es porque no he sabido elegir. Entonces, los familiares aceptan que puedan violarme para yo tener la experiencia de estar con un hombre y a poder decidir. También entra electroshock, operaciones cerebrales para poder mover algún lóbulo y, entre tanto, poder yo cambiar mi conducta, mis pensamientos, ¿sí? Exorcismo hasta cierto punto. Han hecho exorcismos a este tipo de personas. Lo han hecho. Les han prohibido alimentarse, ir al baño, dormir. Por ahí encontré un testimonio de una persona. Utilizan el mismo método. Esto es en un país vecino. Donde los meten en un autobús y los llevan por tres, cuatro días sin luz, todo tapado, y no los dejan dormir. No les dan comida, no tienen derecho a ir al baño ni nada. Pero en el transcurso del viaje, lo que hacen es empezar a tratar de que estas personas puedan cambiar su decisión, haciéndoles creer que lo que están pasando, no, como manipular. Les doy un ejemplo. Pablo, tú fuiste abusado cuando eras niño y por eso elegiste ser así. Repítelo, repítelo. No eres homosexual. Y entonces, Pablo, de no dormir tres días, cuando se baja el autobús, a mí me violaron cuando yo tenía tres años y por eso decidí ser homosexual y ya no lo quiero ser. Cuando yo acepto que no quiero ser eso, entonces ya me dan comida, ya me dejan dormir, me dejan descansar. Pero yo debo de manifestar lo contrario. Esa es una terapia de conversión. Si nos damos cuenta, va, con todo respeto, va fuera de lo que en realidad podría necesitar un ser humano, lastimarlo hasta ese punto. No. En los años 90, viene y sale un psicólogo estadounidense y une dos terapias. Esta todavía no está avalada, pero tiene muy buen fundamento. Hay una terapia que ha sido muy buena ahorita, que es la terapia de, a través del movimiento de los ojos, MDR, el ser humano puede sanar sus traumas infantiles. Entonces, la terapia lleva a llevar al ser humano hasta lo más inconsciente para buscar y poder encontrar a su niño interno e ir exteriorizando y tener un contacto con su niño e ir sanando desde ese punto. Y entonces, este psicólogo une y le llama así, terapia restaurativa, donde tratan de venir y el ser humano que está teniendo en algún momento conflictos sexuales, puede venir y sanar a su niño y restauran su salud emocional, física y espiritual, a través de la unión de la terapia restaurativa y esta terapia que se llama EMDR. ¿Por qué un homosexual buscaría dejar de ser homosexual si la terapia para dejar de serlo es una tortura? Porque, por lo mismo Gaby, que en algún momento tú no estás como... ¿Cómo te lo digo? O sea, digamos, el entorno, digamos, mi familia no me acepta. Exactamente. Y quizá tienen razón, ¿verdad? Entras como en duda. No estás seguro de lo que estás eligiendo. O sea, no estás segura de tu orientación sexual. Y al ver, porque venir y decir, soy homosexual o soy lesbiana, genera en algún momento que tú puedas aceptar realmente quién eres, pero también poder trabajar, que los que están a tu alrededor también lo quieran aceptar. O sea, empiezas a tener una lucha de aceptación y no va a ser fácil. Por eso es que la depresión y la ansiedad entra en parte de esta situación. ¿Por qué? Porque al no ser aceptado, entro en una depresión total y yo no quiero vivir así. Y entonces, ¿qué hace? Cuando habla con los papás, en algún momento papás, familiares, amigos pueden venir y decirle, ¿por qué no intentamos una terapia de conversión? Definitivamente, ellos no saben a lo que van. Porque es como ahorita, si lo hablamos claro, si yo soy alcohólica y me van a internar, yo no sé lo que voy a vivir. Pero yo he tenido experiencias de sacar a pacientes de emergencia porque los han sedado a tal punto que no los dejan dormir, no les dan agua. Y lo que tienden es de que al torturarlos, ellos dejen de ser alcohólicos. Los sedan totalmente, no los dejan ir al baño ni nada. Y les prohíben tener contacto con su familia. Díganme ustedes si en algún momento alguien ha hecho algo en contra de estos centros de rehabilitación, ¿no? Y han habido personas que salen de ahí, literalmente enfermas mentales, de tanto sufrimiento en esos lugares. Les iba a mencionar también, porque hasta qué punto es sano el tener esa terapia para dejar de ser homosexual en este caso. Si tal vez está creando otro trauma o sencillamente está obligando a la persona a no practicarlo. Es que tal vez una cosa es, por ejemplo, cuando mi mamá y mi papá me castigaban, ¿verdad? Sí, ajá, aprendí a dejar de robarme el dulce de mi hermana, pero eso no quitaba leche de que yo siguiera deseando tener el dulce de mi hermana. Lo dejaba de buscar por el miedo a que me castigaran. Tal vez si me permiten una intervención allí, y qué bueno que se esté dando toda esta temática. Fíjense que la Biblia tiene explicaciones que los seres humanos hemos obviado. La licenciada mencionaba que existen esas terapias, y quizás el punto en cuestión aquí, tal vez no sería tratar si son lícitas o no son lícitas, pero lo que está mencionando es que sí existen, ¿verdad? Esa es la realidad. Y hay documentales de eso o películas de eso, o sea, existen. Entonces la pregunta también es válida. ¿Cómo una persona puede optar por un cambio si va a sufrir demasiado? Aquí viene un punto importante y miren qué interesante. Dice Jeremías 2.22 Aunque te laves con lejía, es decir, cloro, pues, ¿verdad? Más popular. Y amontones jabón sobre tu cabeza o sobre ti. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí ya me dijo algo. No existe algo físico, por muy doloroso que sea, para cambiar una tendencia pecaminosa. Humanamente no existe. Es decir, aquí ya vamos a una dimensión. Tienen que ver los programas anteriores. Desde la perspectiva bíblica, la homosexualidad está contemplada al mismo nivel que cualquier otro pecado. No matarás. No matarás. No robarás. No cometerás adulterio. No mentirás. No mentirás. Alguien que roba, por más que le quemen las manos, no se le va a quitar el deseo porque es algo que está internamente. Cuando hay una práctica homosexual, está guiado por algo internamente. Aquí es donde la Biblia menciona claramente. Por más que haga ciertas terapias, puede hacer que continúe igual. Así que la solución desde la perspectiva bíblica no es que me pueda hacer latigazos, que camine entre piedras, que me pongan electrodos, que me hagan sufrir, que me dejen de comer, que me lleven a un bus. Es decir, por muy buenas intenciones que hayan querido tener estos métodos, es decir, ya la licenciada nos dice claramente que han existido personas que han tenido problemas incluso de índole mental, porque no ha funcionado. Aquí es donde realmente tenemos que levantar nuestra vista al cielo y decir realmente qué es lo que está sucediendo. Desde la perspectiva bíblica, la homosexualidad es una situación pecaminosa, como lo es los otros pecados que mencionamos. Por lo tanto, la solución para los otros pecados es la misma solución para la homosexualidad, que es lo que dice la Sagrada Escritura. Miren qué interesante. Juan 8.34 Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo, esa frase de cierto, de cierto, es decir, escuchen con atención, porque lo que voy a decir es muy importante que lo tengan en su mente. Eso significaba en el vocablo bíblico y en la antigüedad, es lo que querían decir. Así que todo el mundo quedó atento. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En otras palabras, está esclavizado. El adultero está esclavizado. El asesino está esclavizado. Decir que una persona, y no me dejarán mentir todos los que les gusta investigar, una persona que ha matado personas y hasta en la televisión ha salido y le preguntan, ¿Qué sentiste? Y dice, nada, solo estaba haciendo mi trabajo. Y usted, que tiene su conciencia que va a cuidar la vida, dice, ¿Cómo? Esta persona dice que no pasó nada y le está quitando la vida a otra persona, sino solo está haciendo su trabajo. Llega a la conclusión, a la conclusión de decir, algo está pasando en él. Desde el punto de vista bíblico, que Dios ha creado dos géneros y la relación heterosexual, es decir, lo otro está bajo el término de pecado, sabemos claramente que el único que puede solventar y liberar eso, no es una religión, no es una iglesia, no es un pastor, no es la oración de un ministro, de un ministro religioso, sino tiene que ser el que liberta del pecado. Y aquí es donde entra el versículo número 36 del capítulo 8 de Juan. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Yo me hago una pregunta, ¿Por qué Jesús dijo verdaderamente libres? Porque puede existir una libertad que no sea verdadera. Es decir, puede ser una libertad en apariencia. Fantasiosa. Fantasiosa, lo que diga la sociedad, para no caerle mal a fulano. No, pero la verdadera libertad la produce Cristo. Y hay testimonios de personas que también podemos, y podríamos mencionarlos en algún momento o ver esos videos, de personas que realmente se sintieron esclavizadas, confundidas, pero llegó la palabra del Señor, no fue que llegó un sacerdote, no fue que la mamá lo metió a la iglesia y que oraran todos por él para sacarle un demonio o algo por el estilo. No, sencillamente tuvieron su encuentro con Dios a la luz de la palabra, les hizo ver la realidad de la situación, la solución, y han experimentado una solución. Les hago una pregunta acá y es importante. No nos vamos a quedar en silencio. Porque ustedes me hacían las preguntas contra la pared, pero viene a mi mente. ¿Por qué personas lindas, personas lindas que han tenido esta situación de conflicto, voy a usar el término que usó la licenciada, con su orientación sexual o conflicto, en confusión y no saben qué hacer, por qué el índice de las personas que están bajo esta situación se quita en la vida y es muy alto? Porque no encuentran una solución, no encuentran la respuesta que necesitan. Voy a mencionar algo desde el punto de vista bíblico. Viene una persona, y esto es bien delicado, y esperamos en el nombre de Jesús que todo el mundo se aboque a alguien profesional, ¿verdad? Y junto con lo profesional, alguien que le ayude verdaderamente espiritual, ¿verdad? No que le quiera imponer algo, sino que le ayude a darle herramientas para que pueda... El pastor es uno, por cierto, y la psicóloga también. Porque no queremos a alguien que nos condene, pero tampoco queremos a alguien que nos hunda más. Y en nuestro mar de confusiones, necesitamos que nos den herramientas para tomar elecciones sabias. Y perdón que tomé un poco de tiempo, yo creo que este programa se da para eso, ¿verdad? Para una segunda parte de la tercera parte. Para una segunda parte de ello. Bueno, el punto que queremos mencionar desde la perspectiva bíblica familia es que si Dios tuvo poder para crear al ser humano con un soplo, formó el hombre del barro y sopló aliento de vida, si Dios tiene poder para crear de la nada, ¿tendrá poder para restaurar mi vida en algo que no esté conforme a la voluntad de Dios? Sí. No es la religión, no es una iglesia, no es un lugar, no es un lugar donde me metan allí y con terapias persuasivas y quizás que provoquen dolor violentas. Puede ser que funcionen, porque de todo hay, ¿verdad? Pero a la larga, ¿por qué mencioné este alto índice de... ¿cómo se le llama cuando se quita uno la vida? ¿Perdón? ¿Suicidio? Suicidio. ¿Mortandad? ¿Por qué tan alto? Y usted decía algo, porque llega un momento en que dicen no sé qué hacer y lo único que pienso es eliminarme. Hay buenas noticias, familia, si hago una pausa no es la conclusión, hay buenas noticias. El único que quiere que te quites la vida es el enemigo. El único que quiere que tú vivas infeliz es el enemigo. El único que quiere que vivas tú confundido es el enemigo. Pero Jesús quiere que vivas feliz, que te sientas bien consigo mismo, que te sientas bien con la sociedad y que te sientas bien sobre todas las cosas con Dios. ¿Saben ustedes por qué es esto? Desde la perspectiva bíblica les dije que iba a dar una conclusión. Hay personas que dicen no me puedo identificar con la sociedad porque la sociedad me rechaza. Entonces la pregunta es ¿y por qué no soy feliz con la decisión que tomé de la práctica homosexual? Porque hay algo interno también que le está incomodando. Una espinita. Hay una espinita. O sea, si fuera esto normal sé que voy a ser con esta declaración voy a ser atacado fuertemente pero si eso fue en términos normales familia linda y son preciosas todas las personas con sus luchas familia linda si esto fuera normal las mismas personas dirían pues no me importa lo que diga la gente y soy feliz. La pregunta es ¿por qué aunque tome esa decisión resulta más tarde quitándose la vida? Es porque lamentablemente medios de comunicación situaciones de influencia han rodeado a la persona que desde la perspectiva bíblica el enemigo ha utilizado esto y lo que quiere es denigrar al ser humano y que el ser humano se quite de la vida. No me digan ustedes o la sociedad que no me diga que fue una presión económica lo que lo llevó a una persona a tomar la decisión de tirarse del puente. Sí, hay muchas personas que tienen presiones económicas. No me digan que fue un desamor lo que llevó a una persona ir y tirarse de un puente. Esto indica claramente que el único que quiere que las personas se quiten la vida es el enemigo pero Jesús dijo que venía para dar vida y vida en abundancia es decir calidad de vida así que la solución si existe está en Cristo en Cristo. Tenemos que tenemos que ir siempre a profundidad sobre lo que decimos y hacemos porque a todo esto la persona se puede preguntar lo mismo que se preguntó en un inicio al tener una orientación sexual es decir estoy tomando esta decisión y me quiero definir así ahora esta es una de las situaciones en las cuales viene y piensa en que toma esa decisión con las consecuencias que conlleva o con lo que conllevará más adelante pero la pregunta en cuestión es ¿se puede dejar de ser homosexual por las razones correctas? Tomando en cuenta que esta es una decisión se mantiene la decisión pero se quiere dejar de mantener esa decisión y se necesita a Dios para que pueda hacerse este cambio esta restauración tomar una nueva decisión Lo correcto cuando uno va a decidir algo debe ser por las razones correctas debe haber razones correctas repito para la sociedad las razones correctas son relativas porque lo que es correcto para ti no es correcto para mí pero en mi caso no puedo hablar desde la perspectiva social tengo que hablar desde la perspectiva bíblica ¿por qué? porque la perspectiva social ha perdido su rumbo realmente ha perdido su rumbo desde la perspectiva bíblica lo correcto es establecido por Dios los principios los valores una persona que toma esta lección decir no ya llegué a la comprensión de que esto no está correcto desde la perspectiva de Dios entonces es decirle Dios Señor yo siento esto yo me autopercibo así yo me siento así yo lucho con esto internamente Señor a veces no quisiera sentirlo pero lo siento y la persona está siendo sincera me siento así me autopercibo así lucho con esto Señor tú podrías ayudarme y por supuesto que Dios intervendría y le ayudaría y le guiaría y no es una varita mágica que toca a la persona y la transforma hemos de recordar algo y me voy a adelantar a algo probablemente en alguna pregunta la pregunta sería esta persona tiene que luchar con algo mucho más fuerte con lo que lucha otra persona que tiene otra práctica pecaminosa la respuesta es no es decir cada uno tenemos nuestras luchas vamos a poner un ejemplo pero su lucha no es mi lucha exactamente son diferentes alguien podrá entender esto desde la perspectiva de una adicción los que han sido adictos a algo entenderán este concepto que voy a mencionar el adicto a algo a algo mencioné porque no solamente son estupefacientes sino también conductas conductas a alguien adicto a alguien sabe que es malo pero es atraído hacia algo fuertemente por algo interno que no puede controlar no puede controlarlo alguien que es adicto a la pornografía sabe que es incorrecto sabe tiene esa ansiedad de repente lo buscó en el celular en la televisión se quedó viendo satisfizo le bajó esa ansiedad pero luego viene después de que terminó de observarlo viene la culpabilidad y otra vez cayó en una ansiedad más profunda situaciones como esas son las que viven muchas personas en esos ciclos hablando del tema que estamos tocando la pregunta es si realmente eso fuera correcto me tendría que sentir este ansioso deprimido después de ciertas acciones con remordimientos no es porque el mismo cuerpo la misma mente creada por Dios lo que llamamos conciencia el Espíritu Santo está hablando y está diciendo no, no ese es el camino no te estoy condenando no te estoy aplastando te estoy diciendo que eso no es lo correcto hay algo mucho más grande en ese sentido familia creo que debemos acercarnos al Señor es el único respuesta a la pregunta separados de Dios no podría haber solución o sea hagamos cualquier terapia pero licenciada tal vez desde el punto de vista profesional y usted nos confirma o nos desmiente habrán personas que aún metiéndose a esta terapia tal vez la que usted mencionaba esas de choque verdad y electrodos y todo conversión verdad sé que no es mi área el área de la licenciada pero han habido personas que les ha funcionado es decir la ciencia trata de hacer lo mejor que puede pero si podemos ver cantidad de personas que el Señor las ha libertado noten lo que dice la escritura familia en primera de corintios capítulo 6 verso 9 al 11 no sabéis que los injustos sé que este texto ya lo leemos y lo han escuchado muchos pero como para ser atacados no lo vea como un ataque es una solución realmente realmente hay una solución ahí dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reís no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios notan ustedes como lo ponen en un mismo nivel todo no está estereotipando algo no sino dice todos tienen luchas diferentes y esas luchas no le permitirán entrar al reino de los cielos o esas tendencias no pero hay una buena solución porque dice el verso 11 esta frase y esto erais erais algunos de de vosotros mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios ese erais es decir tuviste tu lucha entre injusto avaro adultero que que más dice borracho este ladrón avaro maldiciente afeminado etc es decir erais si dice erais significa que en ese en ese presente cuando se escribe ya no lo era que pasó algo tuvo que haber ocurrido ocurrido perdón la biblia dice el que es en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y hago algo aquí entre paréntesis cristo no solo son prácticas religiosas cristo es una persona real que puede entrar a la vida y cambiar cuando uno lee los evangelios donde cristo pasó las cosas no siguieron iguales fueron diferentes si cristo entra en mi vida puede ser diferente yo sé de qué adicciones me libró dios yo sé de qué prácticas pecaminosas me libró dios yo lo sé y él lo sabe de las cuales me avergüenzo pero yo sé que dios me libertó y no me libertó que me metieron en un lugar y no yo sé de que dios me libertó y de lo que me libró a mí dios te libró a otra cosa a ti dios la libró a otra cosa a usted a usted y dios te puede libertar muy bien pastor gracias por ese consuelo y por esa esperanza también sobre la homosexualidad y quien quisiera dejarla licenciada podría llegar a suprimirla por completo puedo agregar algo a lo que está hablando por favor adelante el pastor mencionaba algo tan hermoso y quiero decirle a las personas que nos están escuchando que si en algún momento tocan fondo de verdad hay una solución yo les digo a mis pacientes cuando nos hundimos solo hay dos dos caminos nos quedamos ahí abajo o nos impulsamos y salimos pero cuando buscas la ayuda adecuada la persona que te va a acompañar te va a agarrar de la mano y juntas van a salir de esto nosotros estamos acá para servirles y si en algún momento tocan fondo por favor busquen ayuda suprimir significa desaparecer quitar desvanecer eliminar eliminar ok la conducta humana va así como se los dije al principio pensamiento sentimiento acción mi conducta humana mi conducta como ser humano va a ir ligada a las tendencias y a las decisiones totalmente distinta a la conducta animal totalmente distinta si porque les estoy diciendo esto porque nosotros como humanos tenemos conductas y mi conducta va a ir inclinada no solo a mis inclinaciones innatas y a mi libertad tal cual no debe ir de la mano desarrollada por mi inteligencia emocional por mi desarrollo psicoafectivo y por mis relaciones familiares mi historia y a partir de eso nace mi conciencia mi conducta humana porque les menciono esto la terapia reintegrativa reconstructiva aborda todas las áreas del ser humano y esta esta terapia si ha tenido en algún momento efectos muy positivos en las personas que si quieren sanar y quieren hacer cambios esta terapia si es recomendada la otra no es recomendada si se puede eliminar ese es un compromiso cada vez que entra un paciente a terapia yo le digo te vas a comprometer contigo vas a ser honesto contigo y conmigo para que tú puedas salir de esto si no no lo vas a lograr eres valiente cuando vienes conmigo más valiente cuando regresas pero más valiente cuando sanas que les digo si en algún momento estamos en esta confusión agarremos valentía y busquemos la ayuda de que se puede si se puede muy bien a todo esto usted mencionaba el que se puede ¿no? parte de un proceso de una elección de tomar un accionar para el bienestar mental físico emocional yo pregunto ahora pastor aquí la persona se enfrenta a una lucha usted lo menciona pero ¿qué tal si profundizamos en esa lucha y hablamos de a qué se enfrenta aquella persona que quiere vamos a mencionarlo así tener una cercanía más con Dios y dejar un pasado dejar una decisión que podrá ser mal vista por sociedad que podrá ser digamos criticada por el entorno en el cual yo me desarrollo o sea la serie de ataques que se presentan y las condenas que existen o con lo que yo quiero vivir como parte de la toma de decisiones que vivo en una etapa de la vida uno no voy a tomar la elección de cambiar algo si yo no veo que sea negativo tenemos que ir a la palabra de Dios para definir qué es lo correcto y lo incorrecto entonces cuando tomamos la palabra tenga la seguridad amigo que nos está escuchando y viendo que si deja guiar su palabra y somete su vida a los valores de la palabra realmente vamos los seres humanos a funcionar mejor no lo que nos dicta una sociedad ni una tendencia de moda ni un matriarcado ni un patriarcado ni un feminismo ni machismo estamos hablando de valores de la palabra del Señor valores de la palabra de Dios entonces eso nos va a definir qué está correcto y qué está incorrecto una vez que identifico qué está incorrecto y sé que hay algo inherente en mí que me está haciendo que me atrae hacia eso incorrecto y dicho sea de paso todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa hay algo que nos atrae intrínsecamente en nosotros hacia el mal ellos al mal eso es una realidad la Biblia nos dice que aparte de esa naturaleza pecaminosa le llama la escritura y que la naturaleza pecaminosa se puede manifestar de distintas maneras en distintas personas y tendrá sus distintas luchas distintas luchas además de ello la escritura dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre es decir nuestra lucha no es contra ideologías contra pensamientos ni con autopercepciones nuestra lucha no es contra eso ni contra sentimientos ni cómo me siento ni cómo me autopercibo ni cómo me autodefino no es nuestra lucha desde la perspectiva bíblica dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea aquí estamos tremendo hay una naturaleza pecaminosa que me tiende a lo malo número dos hay agentes espirituales malignos que también luchan contra mí y van a utilizar esa naturaleza pecaminosa para llevarme a lo malo ya van dos uno el ser humano dice y entonces y ahora que hago pareciera que estoy en desventaja de más literalmente estoy en desventaja por eso es que ante la pregunta anterior es para ser transformado se necesita de Dios si el rotundo si es contundente por qué razón porque Dios es más poderoso si es el único que puede vencer a esos principados y es el único que puede matar en mí esa naturaleza pecaminosa ahora eso es uno número dos a qué se va a enfrentar una persona que ha decidido o ha elegido decir no yo ya vi que eso es incorrecto y aunque siento en mi interior que estoy atraído hacia eso pero ya vi a la luz de la palabra que es incorrecto uno abra su corazón al señor y dígaselo a él cuando y acéptelo como su salvador significa eso que ya se quitó ese deseo no no porque el deseo pecaminoso no se quita no se quita bíblicamente no se quita pablo dice en romanos 7 lo bueno que quiero hacer eso no hago y lo malo que no quiero hacer eso resulto haciendo y hay una declaración bien bien tremenda que puede ser tu declaración o mi declaración en algún momento miserable hombre de mí quien me librará de este cuerpo de muerte se refiere a la humanidad no a los hombres quien me librará de esta tendencia pecaminosa que no me la puedo arrancar entonces él dice en el siguiente texto dice la sagrada escritura más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús Jesús nos puede dar la victoria ahora aspectos importantes Colosenses 3 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría noten la frase haced morir que quiero decir con esto haced morir la naturaleza pecaminosa es decir no la alimentemos voy a poner un ejemplo si yo tengo una tendencia a fumar voy a hacer algo fuera de lo que estamos hablando y me junto con fumadores y yo no quiero fumar que va a resultar que va a seguir haciéndolo si yo tengo una adicción con el alcohol y digo no yo voy a esforzarme y voy a mostrar que yo ya vencí eso pero con la botella y me voy a una cantina voy a voy a caer en ello lo que dice hacer morir lo terrenal es decir todo aquello que puede influir a alimentar esa naturaleza pecaminosa tienes que hacerlo morir es decir evítalo porque no eres fuerte para hacerlo la fortaleza solo está en Dios como puedo ser fuerte Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistirá al diablo y huirá de vosotros quizás probablemente alguien nos está observando en este momento que está teniendo una lucha pecaminosa quizás no es la homosexualidad pero quizás es la lujuria quizás es la pornografía quizás es la adicción a una droga quizás en la intimidad de tu casa tú vas y tomas o fumas y dices esto lo puedo dominar esto yo tengo control de ello y yo puedo dejarlo cuando quiera y te das cuenta que realmente no puedes dejarlo en el caso salvás quizás las distancias pero el principio es el mismo con el tema que estamos tratando alguien dice a la luz de la palabra si yo estoy consciente hay algo en mi interior a la luz de la palabra algo que esté incorrecto quiero decirle que hay buenas noticias Dios tiene poder busque al Señor con todo su corazón busque ayuda ayuda profesional busque ayuda espiritual pero más que ayuda profesional y espiritual de alguien es la ayuda del cielo y disponerse voy a quedarme con esa frase que mencionó la licenciada hay cosas que nosotros debemos elegir y debemos elegir adecuadamente de lo que es correcto aunque nuestra naturaleza indique otra cosa ustedes se acuerdan que un programa mencioné mucho la palabra práctica bueno ahora la voy a porque no la estaba viendo el programa anterior y no la resolví hay tendencias y hay prácticas alguien puede tener la tendencia homosexual y no practicar la homosexualidad esa tendencia homosexual solo Dios puede quitarla pero él puede elegir no tener una vida homosexual o una práctica homosexual alguien puede tener la tendencia al lesbianismo pero puede elegir no practicar el lesbianismo alguien puede tener la tendencia a robar pero puede elegir no robar alguien puede tener la tendencia a codiciar pero puede elegir no codiciar no es que él mismo se quitó esa tendencia no él está ejerciendo su libertad de elección de no ceder a sus inclinaciones alguien quizás casado o casada le gustan los muchachos y las muchachas aparte de su esposo y siente esa tendencia percibe esa tendencia y se enamora fácilmente entre comillas enamoramiento puede elegir no practicar y pedir ayuda que esa tendencia sea realmente vaya muriendo en su interior por el poder de Dios claro y de eso es lo que hemos estado hablando durante este programa llegando ya a los últimos minutos así que me gustaría que compartieran brevemente algún consejo recomendación o conclusión que tengan para este tema licenciado usted primero perfecto la sexualidad es una parte de la necesidad básica del hombre que debe de ser suplida para poder llegar a la autorrealización Abraham Maslow lo mencionaba en la pirámide verdad pero debo de ser consciente que para poder llegar a ser pleno y feliz debo de tener una sexualidad que sea coherente entre lo que quiero vivir y la sexualidad que tengo muy bien wow que podríamos decir de lo que habíamos dicho solo que tú eres muy importante para Dios amigo y amiga independientemente las luchas que pases tienes un Dios que no te abandona que entiende tus luchas que sabe que son en contra de su voluntad él no te condena en el sentido de que te desprecia no te ama pero te dará también las herramientas para guiarte a un camino correcto de acuerdo a su palabra y te dará paz en el interior te sentirás satisfecho satisfecha en tu interior de no solamente buscar una apariencia ante la sociedad o ser aceptado por la sociedad sino que tú puedas aceptar el propósito de Dios para tu vida y la identidad que Dios ha definido ya para tu vida hay esperanza en Cristo te amamos en el nombre del Señor y si todos conocemos a alguien que pasa por una lucha así hemos siempre siempre de mostrarnos amigo y llevarle siempre a la palabra de Dios que todos tenemos luchas y todos podemos encontrar solución a esas luchas en Cristo Jesús claro que sí llegamos al final de este programa al final de esta serie también esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes también queremos dejar la oportunidad de que escuchen los primeros dos programas donde hablamos sobre la homosexualidad interna y externamente viviéndola sobre nosotros si lo hemos experimentado y también si tenemos algún conocido que esté pasando por ello y hoy pues el último tema iba a ser acerca de cómo es posible dejar estas prácticas y regresar a Jesús así que gracias a nuestros invitados por acompañarnos muchas gracias por estar dispuestos a responder nuestras preguntas gracias a ustedes por la invitación bendiciones hablando siempre sin rodeos sin rodeos y llegamos al final del programa de sin rodeos en el tercer programa de la serie de homosexualidad hoy hablamos sobre la pregunta puedo dejar de ser homosexual gracias a Dios tuvimos las respuestas y gracias a Dios también nos dio esperanza para muchas cosas Pablo porque como bien lo presentaba el pastor existen distintos tipos de pecados y distintas presentaciones y sus versiones dice que todos tenemos una lucha cada quien es hermoso con su lucha fue lo que dijo el pastor losito y también al mismo tiempo Dios está dispuesto a darle prioridad a cada una de nuestras luchas así que atendamos eso recordemos que Dios se preocupa por nosotros y que por eso mismo existe este tipo de programas en donde podemos abordarlo podemos hablarlo y hacerte llegar a ti una de tantas respuestas que pueden llegar a tu vida muy bien no te pierdas de la serie de programas que traerá sin rodeos en sus próximos espacios programas y emisiones para que puedas vivir la experiencia de sin rodeos serán una próxima amigos bye hablar sin rodeos nunca fue tan fácil 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 nunca fue tan fácil